Aplicaciones de préstamos presuntamente confiables, y digo presuntamente porque uno nunca sabe. Sin embargo, estas me dan confianza porque las encontré directamente como aliadas en la página de Data Crédito. Ingresas a la página, vas a la parte inferior y te encuentras con una opción que dice Personas. Al dar clic, vas a ver algo que dice Busca Crédito, y ahí encontrarás cuatro opciones de la cual seleccionarás Créditos. Y con ello encontrarás aplicaciones y empresas de créditos que son aliadas de Data Crédito, y en las que presuntamente puedes confiar. Y encuentras muchas opciones, por ejemplo, Dr. Peso te presta hasta un millón de pesos a un plazo de dos meses. Rapid Credit, un millón de pesos hasta cinco meses. Y así puedes seguir explorando cada uno de estos créditos, como Hola Credit, que te ofrece un millón quinientos con un plazo hasta de dos meses. Guadana, te ofrece dos millones de pesos y lo pagas en tres meses. Entonces son estos microcréditos que han estado buscando las personas para poder solventar esos gastos o esas deudas que tienen actualmente. Y de esta manera evitamos caer en la trampa de esas aplicaciones fraudulentas que estafan a las personas, que las extorsionan. Y nos unimos a aplicaciones reales que no te van a andar extorsionando si por algún motivo te retrasas en algún pago. Que no te van a estar cambiando las condiciones de pago. Es decir, que si te dijeron que la primera cuota la pagas dentro de un mes, pues la pagas dentro de un mes. Y no como esas aplicaciones fraudulentas que te dicen que pagas en 90 días y en una semana ya te empiezan a molestar, empiezan a escribirle a todos tus contactos, empiezan a crear calumnias sobre ti. Eso sí, ten cuidado. Porque estas aplicaciones que estás viendo frente a ti, sí reportan a data crédito. Entonces procura no atrasarte en tus pagos. Las aplicaciones fraudulentas no reportan en data crédito y por eso es que te empiezan a extorsionar. Aquí me di a la tarea de abrir cada una de estas aplicaciones en la Play Store. Empecé con Dr. Peso para revisar minuciosamente los comentarios. Para ver si veía algún indicio de que extorsionaran, de que hicieran algo incorrecto. Pero en general encontré fue comentarios negativos relacionados fue al funcionamiento de la aplicación. Más no a que amenacen a la gente con extorsiones, con boletearlos con sus contactos, con calumniarlos, etcétera, etcétera. Así que recuerden siempre revisar los comentarios negativos de las aplicaciones. Ese es el mayor feedback posible. Porque estas que están viendo, a pesar de tener algunos comentarios negativos relacionados al funcionamiento, en general tienen comentarios positivos también relacionados al buen servicio y al préstamo que ofrecen. Así que pueden tomar una buena decisión a conciencia de cuál es el mejor préstamo para ustedes y tener la tranquilidad de que no los van a extorsionar. También tengan presente que algunas de estas aplicaciones que aparentemente no son fraudulentas, tienen intereses muy altos. Entonces nos encontraremos con comentarios de personas que no están tan contentas por los altos intereses. Sin embargo, lo mismo pasa con las aplicaciones fraudulentas. Inicialmente te dicen, te prestamos un millón de pesos, pero en una semana ya debes tres millones. Porque los intereses se los inventan ellos, los gastos ocultos, y además si no les pagas te empiezan a amenazar. Así que, tómate el tiempo de analizar cuál de estas aplicaciones que aparentemente no son fraudulentas, te conviene más para sacar el préstamo que tanto necesitas, y toma la mejor decisión. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, y nos vemos en una próxima reseña rápida.